Marzo, la fecha prevista para la asamblea correspondiente a la Asociación Navarrense de Trote Adriana Salsamendi, buenos días, bienvenida ¿Qué tal? Buenos días Siempre con cositas ricas Apenas, porque bueno, ahora con el calor, viste, no se puede mucho prender el horno Pero bueno, siempre hay algo para picotear Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien Se integra mucho, ahí poniéndole toda la energía para la renovación de autoridades, ¿verdad? En realidad, no, no es una renovación total, digamos Parcial Claro, porque eso ya se hizo el año pasado Lo que sí, en esta asamblea va a haber un ordenamiento, digamos Que más que nada a los efectos legales en personería jurídica Porque si bien todos los años se cumplía con hacer la asamblea anual ordinaria Bueno, en realidad nunca se había presentado Las novedades se tienen que presentar en personería Y nunca fue hecho Bueno, uno cuando está en este cargo va aprendiendo cosas Que van surgiendo del mismo hacer diariamente Bueno, así fue como esta comisión, esta asociación Nace en febrero Con esta personería jurídica Con el estatuto de la asociación civil Trote Navarrense Bueno, los miembros que conformaron esa comisión directiva Tenían un mandato de cuatro años Bueno, después por el hecho de ir haciendo Bueno, se producen desgastes Hay renuncias Hay incorporaciones que van a suplantar cargos Que quedaron vacantes Bueno, todo eso se informa O sea, se trabaja en la asamblea anual ordinaria Por ahí se ha escuchado decir Se aplica el estatuto No se aplica Se convive con el estatuto ¿No? Porque el estatuto es lo que regula El normal desenvolvimiento de la asociación ¿No? Sí Porque si bien la comisión directiva Tiene facultades para hacer y decidir Después, esas novedades Se trabajan y se tratan en la asamblea anual ordinaria Y bueno, y se aprueba por mayoría Por unanimidad Bueno Generalmente estamos acostumbrados A que se presenta la memoria y el balance Bueno Yo Esto que les estoy contando No es que sale de mí Porque yo A mí me parece que esto es así O sea Yo tengo que guiarme Por lo que es Digamos, la ley El reglamento Por eso Nos está ayudando una escribana Que se dedica A asociaciones civiles Que viene a la escribanía Martínez Una vez por semana Y nos va a guiar en este ordenamiento ¿Sí? Este También A raíz del hacer Surgió Este La Inquietud Bueno En un momento nos pidieron el CUIR Y a raíz de Bueno Yo querer hacer un inventario Este Yo antes de ser docente Bueno Me recibí de perito mercantil Y le digo a uno de mis hijos Este Yo quiero hacer el inventario Le digo ¿Por qué? No me acuerdo en realidad Como Le digo Hacenme un Un diagrama Pero dice Mami No es así Tan fácil No son solo las cosas Muebles ¿No? Por ejemplo Computadoras Entonces Este Bueno Y a raíz de que nos pidieron el CUIR En un comercio Este Bueno Empezamos a indagar Y claro Una vez que nace La asociación Civil Y tiene Se constituye con un estatuto Desde el día uno Ya está comprometida con ese CUIR Nace la persona Y su documento Es su DNI Perfecto Así es Y tiene una vida Como En vez de tener vacunas Tiene presentaciones Y bueno Una cosa va llevando a la otra Entonces Este Bueno Tenemos Ya te lo habrá contado Claudio Nuestra contadora es Marilín Dileo Que también Tuvo que hacer un reordenamiento De los balances Que si bien estaban aprobados Este No No habían sido presentados En personería jurídica Por ahí No de mala fe Por ahí uno no sabe Porque como Es algo nuevo Tal cual lo está describiendo Es muy posible que haya Muchas cosas que se Claro Por ahí La anterior comisión Si Es una necesidad Tener un estatuto Y una Una asociación Legalmente constituida Pero Este No Por ahí uno no tiene La suficiente información De cómo Continuar Si no tiene el apoyo De alguien Que Que te vaya llevando ¿No cierto? Por ejemplo Nosotros En un momento Marilín Nos dijo Bueno Esto está ahora ordenado Pero hay que presentarlo En personería jurídica Bueno También A los efectos De esa presentación Este Me comuniqué con Franco Que es el hermano Y que Bueno Yo a ellos los conozco Desde chicos Y Y bueno Me dice Si se puede hacer Se puede hacer online Para ahorrarnos un costo Pero en realidad Este No es tan fácil No es tan fácil Lleva no solo La presentación De la memoria de balances Sino también Las presentaciones De las asambleas Y bueno Todo lo que tiene Por eso Es una lectura comprensiva Nosotros lo que tenemos Que hacer Es lo que corresponde No lo que creemos Que se hace ¿Sí? Sí, sí Es el rumbo Que tienen que seguir Las instituciones Cada vez más Sí Y bueno Navarro Es uno De los pocos Hipódromos Que está ordenado Así Legalmente Tanto en la parte contable Como en la parte jurídica Tiene una comisión Que Bueno Si bien Este Fuimos elegidos En marzo del año pasado Y todo Se hicieron actas Pero Ya te digo En la ignorancia Nadie presentó Lo que había que presentar Por eso Este ordenamiento En esta asamblea No a la ordinaria Que Para eso O sea Todas las modificaciones O O temas que hay que tratar Legalmente Este Bueno Es una oportunidad Así que lo deseable Sería que Llegar a la asamblea Y los socios Estuvieran Familiarizados Con la asamblea Claro Claro Y tienen que Por favor Concurrir ¿Sí? Porque Al ser socio Uno es parte Y todos queremos Que esto avance Que el trote No se quede Digamos Y O sea Esta comisión Este Fue Constituida A través del voto Como corresponde Este Bueno Hay muchas cosas Que se hicieron Muchas más por hacer Este Pero bueno Necesitamos También del apoyo De todos los socios Y también Los socios Tienen que saber Que pueden aportar Proyectos Que pueden aportar Este Ideas Que obviamente Después se trabajan En la comisión Pero O sea Tiene que ser Una asociación De puertas abiertas ¿Sí? Claramente La invitación es Entonces Para que el primer paso Sea familiarizarse Con el estatuto Y esperar el 2 de marzo El 3 de marzo 3 de marzo Claro A las 21 a 30 horas En el salón de actos De la municipalidad De Navarro Ajá Allí va a ser la asamblea Allí va a ser Y se conocerá previamente ¿Cuál es el temario A abordar? Obvio Este Por eso La convocatoria Que sale En el diario Que yo Mandé a los medios Porque Uno de los requisitos Es convocar a asamblea Un mes antes De la fecha Para que Para dar lugar A que todos Hablando de requisitos Y de formalidad Claro Claro O sea Ya empezamos Con la formalidad De la preparación De la asamblea Bien Eso será Para que llegue El momento de la asamblea Mientras tanto ¿Cómo fue la reunión Del domingo? Fue muy linda Generalmente Tanto la de este domingo Como la del anterior Este Fue El público La asistencia Del público Fue casi igual Pero A su vez Si bien No hubo Una ganancia Digamos Excesiva Si salvamos Los gastos Y bueno Hubo un mínimo Digamos De Bueno Como que está Medio planteado Si Claro Entonces Este Este La comisión De carreras Tuvo La idea De hacer En la última Carrera Un repechaje Este Donde corrían Donde corrieron Caballos De cuarta Y quinta Categoría Que ya habían Participado Anteriormente Ese día Y bueno Por ahí Algunos No le tenían Esto Uno Hipotetiza Antes Así Claudio También Este Hace Un Un estudio Previo De Cómo va a ser La situación Monetaria ¿No? Porque Cuesta una moneda Abrir las puertas Del hipódromo Aunque sean Tres carreras Dos carreras Nosotros tenemos Los Los mismos Exacto Y bueno Y Casualmente Después conversando Yo estuve Con otras personas Porque estaba En otro lugar Y decía Unos pensaban Que no se iba No iba a tener Mucho movimiento De interés Y otros decían No porque Es una carrera Pareja Y sí Este Fue exitosa Este Porque Eran Más o menos Todos parejos Y bueno Este Eso aportó Una cuota De positividad Claro ¿Cuándo será la próxima reunión? Si Dios quiere Esperamos Que dentro de 15 días Este Siempre Este Estamos sujetos A A los caballos Que puedan Inscribirse Igual Y Están aumentando Viste Ya hay más potrillos Entonces Hubo una época Que se había vendido Claudio lo explicó Este Algunos sueltan a las madres Este Para descanso O para Por preñez Y bueno Y ahora llegan Los potrillos Que lindo Bueno Entonces Las reuniones Van a continuar Ya iremos informando Socios Del Socios activos Que cumplan Con su cuota social Que estén al día Y que Bueno Tengan todas las formalidades Participen Porque esa participación Es importante Claro Eso nos hace crecer Y nos hace También Nos hace Nos dan Un Como decirte Saber donde estamos parados Y Y hacer las cosas Por ahí Y seguir haciéndolas bien Y mejorar Lo que hay que mejorar ¿No es cierto? Pero es un momento De diálogo Y de acercamiento Es una oportunidad La asamblea Que todos Lo entendamos así Porque es para bien Obvio Es para bien Es para sumar Es para acordar Es para dialogar Es para crecer Desde el trabajo En conjunto Claro Nosotros por ejemplo También hemos tenido Desde el nacimiento De nuestra comisión Algunos retiros Algunas renuncias Que bueno Se redistribuyeron Los cargos De la mejor manera posible Para poder continuar Esta gestión Hasta que Dure nuestro mandato Este De la mejor manera posible ¿No? De lo que creemos Que es lo mejor Para Para continuar Así que bueno Este Los esperamos a todos Y Te agradecemos En este momento Y también a la municipalidad Que siempre Nos da una mano En este En este caso Prestándonos el Salón Un placer siempre Esta es tu casa Bueno Muchísimas gracias a ustedes Los amigos del trote Quieren seguir Mejorando la institucionalidad Y en manos De los socios De los activos De los amantes De la De la disciplina Este Está justamente Lograr ese mejoramiento Que será Pasito a pasito Otra vez Gracias Activa tu teclado Y envíenos un mensaje